¡Suscríbete! Con plumón el dibujo de la alacena Y pues está haciendo lo que son los taquetes Los taladros para colocar ya El mueblecito y todavía nos falta La alacena de este lado que igual vamos a estar ahí Poniendo ahí encima Entonces en eso estamos comadritas, en eso estamos Bueno comadritas ya no pudo Pegar mi esposo las alacenas Porque ya llegó el Plomero, miren aquí está Ya toda su herramienta Y ya incluso ya está pasando El fregadero, ya lo desconectó De la cocina Del pasillo de ahí atrás Y ya se lo trajo para acá Para empezar las conexiones, miren Ahí ya hizo los agujeros Para meter lo que son los tubos De PVC para El drenaje, las tuberías El agua De este lado miren ya quedó vacío Y bien mugroso Porque este mueble está Pegado y no tiene No tiene patitas Entonces pues no se podía ni siquiera Trapear por debajo de él No, imposible moverlo Entonces pues sí quedó Sí quedó ahí la mancha De mugre del piso Lo que es la estufa Aún no la mueven Aún está este aquí La estufa Lo del gas Y pues sí Y miren para este momento El plomero pues se había salido ya a desayunar Muy responsable Y muy buen trabajo El que nos realizó La verdad de Ay es que estoy bien cansado Yo estoy bien cansado No, tengo que dar mis últimas Para este momento Comadritas Ya había terminado el plomero Ya me había instalado la estufa Y la tarja Y como ven Pues le dejó un espacio Se separación Entre la tarja Y el mueble La razón de esto Fue porque pues Ahorita no Este año no está dentro De mis planes Pero Próximamente A lo mejor me compré Una estufa más grande Entonces Pues no va a caber ¿Verdad? No No iba a caber ahí Pues ya el fregadero fijo Entonces este Por eso me la recorrió Un poquito Para poder este Este Pues más adelante Tener la opción De una estufa Un poquito más grande Y Y bueno Pero aún así se ve bien Porque en ese espacio Pues cabe otro mueble De esos pequeños No sé Este Como De esos Como tipo Especieros Como carrito de servicio Me imagino ahí Me gusta mucho Como Como quedó el espacio La verdad Pues ahora sí Comadritas Ahora sí me va a colgar Mi Mi alacena Aquí El flaco Ya está poniendo Este Le puso taquetes Y todo eso Para atornillarla Por dentro Pero Para que quedara Más reforzadita Y como va a cargar Pues Este Le puso Estas Ménsulas Con Con refuerzo En medio Para que Este Pues para tener Más seguridad A la hora De poner trastes Ahí Que no se vaya a venir Encima La alacena Miren Así es como Estuvo quedando Me gustó muchísimo La verdad Quedé muy contenta Todavía falta Que me ponga La alacena Del otro lado De La viejita Que me la cuelgue Eso no me lo ha hecho Miren Miren Estuvimos comprando Estas Lámparas LED 50 pesitos Comadritas Y alumbran Súper bien La verdad Es que mire Como Alumbra muy bien Ahorita en la noche Alumbra perfectamente Todo el espacio Como para trabajar En él Y estoy súper contenta Comadritas De verdad En el día Entra muchísima luz Al espacio Sin necesidad De prender Ningún foco Y por la noche Por la noche Ahorita Con la lamparita Que me va a poner Mi flaco Peor tantito Queda hermoso ¿Ya vieron La verdad Que es Comadritas Son 20 Para las 11 Hola Yo saqué Los trastos Sin que me digan Ay Mi niña Buenita Ya sabes Mis obligaciones ¿Ves? Sí Comadritas Aquí cayó Una bomba Aquí en casita Tenemos Un desastre En las recámaras ¿Verdad? Menos Menos En la cocina La cocina Es lo único Que está ahorita Limpio Y despejado Y por obvias Razones Miren Esta es la única Que está Más o menos Porque todavía Me falta Organizar Miren Los trastes Pero más o menos Miren Les doy un recorrido Rápido Miren Así quedaron Los mueblecitos Nuevos Este El refrigerador Este El fregadero De aquel lado Pues la estufa Y pues de este lado Este mueblecito También es Mave ¿Verdad? El microondas Y el refrigerador Y sí Ahí tengo ese mueblecito Pero todavía Todavía no me pasa Mi flaco La alacena De acá ¿Ya vieron? Todavía Falta esa alacena Que la saque Mi flaco Entonces Pues mientras tanto Pues tenemos Este Pues todavía Tengo eso ahí ¿Verdad? Al ratito que venga Que me la pase Que me pase Esa repisa Y estoy esperando Que venga Mercado Libre Porque encargué Unas pegatinas Unos vinilos Para las paredes Para poner aquí En las paredes Como salpicaderas Ya que por el momento No tengo azulejo Y pues ahorita No voy a poner Pero ya cuando Este En tantito Que haya dinerito Pues ya le ponemos Azulejo A toda la cocina Pero Mientras Pues aunque sea Con pegatinas Para que no sé Para que se pueda Estar limpiando Constantemente Aquí el espacio ¿Vean? Y sí Es lo único Que ahorita está Limpia y despejada La cocina Miren ¿Ya vieron? Ya quedó limpiecita Y este Y todo Pero Lo que son las recámaras Comadritas Es una bomba Que nos explotó ahí Este La sala está montona En la recámara De mi papá Este Algunas cosas De acá De herramientas Y este Y todo eso Aquí también Está amontonado Acá Entonces pues sí Tengo muchas cosas Que hacer el día de hoy Dan se está bañando Y estoy esperando Que termine de bañarse Para que Mete a bañar a Ani Porque ella todavía No se baña solita Dan ya Pero Ani todavía no Y yo también Me dedico Creo Ya dos días Desde el viernes Hoy es lunes Que no me doy Un manguerazo Y es que He estado aquí Pegada y pegada Comadritas Trabajando y trabajando Entonces Y hoy sí Hay que llevar a los niños A la escuela Y no podemos salir Todos mugrosos Pues vamos por pasos Comadritas Aquí está Semivacío ya Ya los muebles De abajo Ya no están Ya nada más Está faltando Esta Hola hija Vamos a probar Cómo haces el cuerpo De nosotros Sí Y este Y pues ahorita Esto se me la quita Mi esposo Cuando llegue de trabajar A la cena de arriba Pero mientras Voy a ir retirando Sacando Ya saqué la herramienta De trabajo Del flaco Que tenía Aquí atrás De las escaleras ¿Se acuerdan? Ya la este Pues ya la este Ya lo Ya la saqué Pero se quedó Todo lo de navidad Y pues ven que Ya estamos próximas A la navidad Comadrita Entonces pues ya Voy a sacar aquí Este mueble Con las cosas navideñas Para ir viendo Qué es lo que se va a adornar ¿Verdad? Ya la esta Vamos a probar Vamos a probar ¿Verdad? Vamos a probar Vamos a probar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ahorita lo que voy a hacer es darle también una aspirada porque pues igual hay telaraña, se llega a quedar un poquito de polvito, pues con este nos aseguramos bien de que quede súper súper limpio. Y pues ya sacamos todo lo de la navidad. Ya, ay comadritas, para cuando yo estoy editando este video, pues son, es 2 de noviembre, no, sí, 2 de noviembre, pero todavía no es este, pero para cuando yo hice el video ha de haber sido como por ahí del 30 de octubre. Pero pues para ustedes yo creo que ya es una fecha ya más adelantada y pues sí, ya estamos con el tema de lo navideño, ¿verdad? Entonces este, pues ay este año estoy súper emocionada, pero me aventé un gran trabajo para ahorita al último momento y pues sí se me está retrasando mi navidad, comadrita. Se me está retrasando, yo ya quiero terminar para poder ver ya mi casita toda este adornada, ¿verdad? Porque mis hijos son súper emocionados, mi papá me decía ya cuando los niños crezcan, porque de hecho ven que ellos ya no les trae Santa Claus los regalos, ya ellos hace, ya este es el tercer año que ellos ya no creen en Santa Claus. Entonces este, mi papá me dice que seguramente cuando ellos crezcan ya ni voy a poner la navidad y le digo, no hombre, si mi abuelita, mi abuelita que acaba de fallecer, de 101 años, todavía ella ponía su navidad, ella la ponía y no le importaba y no le interesaban las críticas, ella la ponía para ella su nacimiento y todo, entonces si mi abuelita tenía esa alegría para poner sus cositas, ¿yo por qué no la voy a tener? ¿por qué no? Oigan, miren lo que hice, este espacio como saben mis hijos ya casi están tocando la pubertad y pues próximamente la adolescencia, entonces pues como saben ya no pueden estar juntos. En esta casa, bueno, ahorita lo de la cocina sí salió en un dinerito, pero no es lo mismo que construir un cuarto completo en que me pudiera haber salido como en unos 80 mil, 100 mil pesos construir una recámara o dos. Entonces, aparte de que este espacio pues no es mío, como saben me lo presta mi papá, mientras él vive pues dice es tuyo hija, pero en un futuro esta es una herencia que me tengo que repartir con mi hermano mayor. Entonces, pues como que no puedo darme el lujo de meterle arriba de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil pesos aún a este espacio. Entonces, pues nosotros hemos tomado la decisión de estar aquí mientras mi papá está con vida, mientras él ojalá me dure muchos años como mi abuelita. Mi abuelita falleció de 101 años, la mamá de mi papá y actualmente este mi papá tiene 70 años y se ve súper joven, ni siquiera los representa. Él se ve como de 50 años mi papá. Y yo con todo el corazón que Dios me lo bendiga muchos años más y me lo mantenga conmigo. Pero este entonces ahorita este espacio pues lo estamos aquí este acondicionando para recámara de uno de mis peques. Porque pues la pubertad ya le llegó ahorita en medio año ya le está llegando la pubertad al dan un año y pues la adolescencia ya próximamente ya va a entrar a la secundaria. Él ya va en cuarto año de primaria y pues ya saben, ya se empiezan a convertir en adolescentes y necesitan cada uno su propio espacio y su privacidad. Entonces este pues aquí en este espacio estoy metiendo su camita de mi niño con un pequeño burosito. Lo que no me agradó es que casi está a la altura del piso. Este entonces le voy a comprar una base más alta porque la base que tiene pues es la base de la cama canguro que iba abajo de la otra cama. Entonces está muy chaparrita le voy a poner este a comprar una base más alta en este espacio que está debajo de las escaleras pues ahí le voy a estar poniendo un ropero. Oigan ven que le estaba yo comentando que este me iba a llegar por paquetería unos este vinilos auto adheribles que pedí por mercado libre. Y pues ya llegaron comadritas ya llegaron bendito dios ya este me traje estos estuve comprando dos uno de 30 metros un rollo de 30 metros que me costó 150 pesos y es tipo madera y el otro es tipo mármol negro y estuve comprando 10 metros. Miren aquí se ven mejor un poquito aquí en la luz miren están bien bonitos y los encontré de oferta en mercado libre miren por ejemplo este de mármol negro me costó 160 pesos con 10 metros el rollo de 10 metros y el tipo madera me estuvo costando igual 160 pesos pero con 30 metros y es este como veteado veteado simula ser madera oscurita. Y eso es lo que voy a estar poniendo de salpicaderas en este espacio. Vengo llegando del mandado venimos llegando del mandado mi papá y yo y el día de hoy pues no fuimos al mandado que normalmente vamos al tianguis de siempre fuimos a otro tianguis que está en Tepeapulco pero está súper chiquito y la verdad no me gustaron casi nada los precios de ahí. Entonces nos tuvimos que ir a comprar el mandado a ahorrar a lo cual dije pues está bien está chévere porque ahí este porque tengo vales de despensa entonces pues de ahí compro la fruta y la verdura no. Pero la cosa es que me dice la muchacha que no había pasado porque habían sido creo que 700 pesos y yo le había dicho que se cobrara 500 pero como estaba platicando todo eso pues como que se le fue la onda y este y resulta que este que me dice fondos insuficientes y si quieres que pruebe con una cantidad menor le digo no pues no porque si no pasó con los 500 quiere decir que todavía no hay. Pero resulta que no que es que me lo había pasado por los 700 completo y este y pues ya me quedé sin ese efectivo comadritas pero bueno ya se estaba yo mostrando que ya me llegó el papel tapiz que voy a estar poniendo en las puertas y también otro vinilo que es tipo madera y me salió súper barato también compré ese mueblecito ese frutero me costó 260 pesos entonces me gustó pues para poner ahí lo que es la verdura. Ahorita ya tengo aquí algunas cosas la verdura alguna fruta y este y hasta arriba pues lo que es el aceite este el 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 cómo se llama la sal los especieros hasta arriba y pues yo lo quería poner en este espacio entre la cocina entre la estufa y la y el fregadero pero no ocupo entonces este pues lo voy a poner aquí al ladito cuando necesite yo usar el horno pues ya lo hago a un lado lo quito. Tengo un desastre comadritas porque todo eso es de la navidad todo eso es lo que vamos a este o sea son mis cosas de la navidad y este y esto pues este todavía está estos contrastes sucios aún este es el mandado que acabo de traer ahorita que acabo de comprar este y si pues la aspiradora que no la he guardado y este y este y si todavía tengo muchas cosas que escombrar aquí en el espacio de Dan este que ya va a ser su espacio de mi niño pues ya más o menos quedó lo que no me gustó es que bueno ven que su base de él es la base este la que va son es una cama canguro entonces la cama de Dan y si va en alto pero la cama de Dan va en va en bajito porque se me se guardaba dentro de la cama entonces hasta cierto punto se ve bien pero pero casi se ve la altura como si estuviera en el piso el colchón y es lo que no me gusta entonces yo creo que le este le voy a comprar una base para que quede más altita la cama y si un mini cuartito aquí este ahí le vamos a colgar su televisión este aquí sus juguetitos este aquí le va a hacer en este espacio ahí no se ve en este espacio debajo de la escalera le va a hacer mi esposo su este pues como un roperito y sus jugueteros bueno comadritas aquí pues ya mi esposo está va a ser como una especie de roperito este mismo mueble que es el que teníamos para la para lo que era el ay se me fue la onda comadritas este mueble que es el que estábamos utilizando para para las cosas de navidad pues es el mismo que vamos a estar utilizando aquí abajo van sus zapatitos aquí que doble algunas piezas de ropa y mi esposo ahorita va a colocar un tubo de extremo extremo para que cuelgue ahí ropita mi niño y pues ya tiene aquí su su pequeño roperito ese triangulito que queda ahí hacia atrás que queda hueco pues nos va a seguir sirviendo para guardar la navidad ahorita pues ya la saqué de todos modos ya en estos días voy a empezar a adornar y pues ya empezamos a adornar verdad entonces pues ya no la voy a guardar pero mientras pues ahí se va a quedar este cuando se acabe la navidad pues se vuelve a guardar bueno comadritas este compré este mueblecito mientras mi esposo está haciendo el roperillo por allá yo voy aquí a esta pues a guardar que al mandado verdad el mandado que estuvimos comprando ahorita mi papá y yo este ay dios mío estoy súper cansada la verdad ya ni quiero hacer nada pero pues mi flaquito igual está ahí en friega sin muchas ganas de hacer nada pero pues esforzándose entonces yo también me tengo que esforzar comadritas y pues yo ya estoy cansada y la verdad ahorita ya no ya no tengo mucho humor de ayudarle a cargar o a sostener entonces mejor me vengo aquí a hacer mis labores domésticas voy a poner mi esta canastita acá mire sí vamos a mover el mueblecito acá lo voy a estar poniendo aquí a un ladito acá en este en este espacio para ándale ahí está perfecto y pues ya aquí voy poniendo lo que es el aceite acá tengo otro aceite la sal aquí abajo voy a estar poniendo lo que es la fruta ahora compré la fruta les digo que la estuve comprando en en ahorrera entonces pues nomás compré así mitades de frutas pues ya es lunes y al final de cuentas pues ya nomás que me dure lunes bueno ya lunes ya se acabó que me dure la fruta martes miércoles jueves y ya viernes voy a comprar mi mandado entonces con tres días de fruta que me dure pues está perfecto entonces por eso nada más me traje de a mitad aparte de que está bien cara la fruta ahí en este en lo que es este en ahorrera pues nomás de a mitad de este de frutas miren me estuve trayendo estas estas son este me traje acelgas me traje pimientos y me traje brócoli miren miren me compré mi palita de madera la voy a guardar mi anis me está ayudando a guardar las manzanas ahí son mis frutas favoritas pero también la sandía bueno tengo mucho asqueo pero también es manzana te gusta mucho la manzana verdad es la roja nomás porque es la más jugosa y rica porque si se dan cuenta es roja y también estuve trayendo este cloro de dos litros me costó 20 pesos y estuve trayendo este vinagre de tres litros en 30 pesos y pues también estuvimos comprando ganchos estos ganchos nos costaron 35 pesos con 10 piezas y pues están gruesos los azules son de dan y los blancos pues son de anny y son para que ahorita este para que ahorita este tengan su su ropita también estuve comprando este este hule cristal para forrar mis mueblecitos comadrita así que no se mojen así y que no se mojen y se maltraten pues ya colgó ahí el flaco ya me puso ahí las de este el tubito este tubito es un palito de escoba este los ganchos hijo y pues ya para que nada más cuelga y mi muchacho su ropita así que ponte a colgarle saca la de los este de los saca la de los con se llama saca la de los cajones y cuelga y tu ropa no así es como va quedando pues ya mi muchachito está pasando a su ropa está bien contento está pasando a su ropa para acá para el tubito y está súper feliz y súper chiflado porque aunque el espacio es pequeño es su propio espacio no lo tiene que compartir con su hermana porque la cajonera donde guardaban su ropa a veces hasta estaba revuelta su ropa de los dos porque de repente se equivocaban y miren qué desastre aquí ya vaciamos todo ya sacamos las dos camas y el cuartito de Ani va a ser aquí donde teníamos las máquinas de coser se acuerdan que aquí tenía yo las máquinas de coser pues para eso va a ser este espacio este aquí vamos a estar metiendo la cama de Anis igual quedó chiquita pero acogedora apenas le cabe pues su camita igual ahí va colgada su televisión este le cupo su casa de muñecas junto con esta mesa que se la voy a pintar y se la voy a forrar la tabla de ese mosaico negro que compré con los vinilos para que le quede pues como el pisito de la de la casa de muñecas y está chifladísima igual a Anis y encantada del espacio al igual que Dan están súper contentos porque ya no tienen que compartir un espacio entonces este pues sí aquí les quedaron sus cositas y pues ya nada más igual va quedando irles pintando irles adornando mi esposo le va a poner lámparas nuevas aquí al espacio de Ani le hace falta puerta porque no tenía ven que habíamos puesto una puerta granero y después la quitamos ay que tontos la hubiéramos dejado este y para acabarla deshicimos la madera entonces ya no la tenemos pero eso falta y pues bueno comadritas hasta aquí llegamos con el video del día de hoy que Dios me las bendiga me las cuide y me las proteja muchísimas gracias por llegar hasta este punto nos vemos en un próximo video bye bye no se les olviden dejar su like suscribirse y compartir bye bye